Bueno, jejeje, ya llegué con Timbalay, claro, Robertón, ahí no Ya llegué, complicándote la dosis, sobredosis de alegría, de Cuba, ya no me conoces Ya llegué, complicándote la dosis, estoy aquí, ya no me conoces Mira, ya llegué, ya estoy aquí, como siempre, dándote ahí Donde a ti te gusta, y yo sé bien que te provoca Pide lo que quieras que llevo, Robertón, pide por esa boca, mira que ya estoy aquí Ya llegué, duplicándote la dosis, duplicándote la dosis, estoy aquí, ya no me conoces Escucha mi metamorfosis Ya llegué, duplicándote la dosis, alegría musical Ya llegué, aquí, ya no me conoces Ay mamita, dime que tú quieres que yo te toque Quiero darte ahí, ahí, donde te provoque Así que échate pa' acá, ven a huaranchar, quiero verte bailar Esta vez la voz sin nada, te la voy a duplicar Ahí, nada más Ya llegué, duplicándote la dosis, te digo que ya estoy aquí, estoy aquí, ya no me conoces Dándote, donde te gusta Ya llegué, duplicándote la dosis, y eso a mí no me disgusta Chimil, estoy aquí, ya no me conoces Jejeje Ya te acabo allá acá Ay, muévete Ay, muévete Ay, te lo digo otra vez Ay, muévete Mueve la cintura, mami Al derecho y al revés Ay, muévete Y ahora es cuando es Dale como es, dale como es Mueve la cintura, mulata Debo robar con con timbalay, diciéndola como es Ay, muévete Y ahora es cuando es Suplicándote la dosis de sabor y alegría Mueve la cintura, mami